push ups con rodillas apoyadas 1 2 1 2 1 2 1 2 1 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 recuperación 交 radar 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 5 1 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, recuperación. En posición 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 2, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 10, 1, 2, 1, 2, recuperación. Push-ups en banco con rodillas apoyadas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, recuperación. En posición 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, recuperación. En posición 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, recuperación. Push-ups, manos a la cintura. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1 2 Recuperación En posición 1 2 1 2 1 2 1 2 1 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 Recuperación En posición 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 Recuperación Felicidades, nivel superado